Oración de la mañana de hoy viernes 3 de mayo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te extiendo mis agradecimientos eternos por permitirme despertar y contemplar la luz que anuncia la llegada de un nuevo y radiante amanecer. Con humildad me acerco a ti, Dios bondadoso, para rendirte homenaje y bendición, reconociendo que solo tú puedes crear una obra tan perfecta como esta, fruto de tu amor infinito. Te doy gracias por consolarme con el aliento del Espíritu Santo y por infundirme nuevas fuerzas para encarar con determinación esta jornada que se abre ante mí. Mi oración se eleva a ti, anhelando que tu voluntad se cumpla en mí y en todos aquellos que me rodean. Antes de emprender este nuevo día, deseo presentarme ante ti, postrarme a tus pies y expresarte mi profundo agradecimiento por las innumerables bendiciones que derramas sobre mí. En esta mañana, te entrego esta oración como un acto de total entrega, sabiendo que tú me sostienes, me alientas y me impulsas hacia adelante. Te agradezco mi Dios Todopoderoso por cada detalle que atiendes en mi vida, por colmarme de tu amor y por bendecirme con una familia maravillosa. Gracias por proveerme un hogar, por alimentar mi mes y por cuidar de todas nuestras necesidades. Te pido que en este nuevo día envíes tu santo espíritu para que ilumine mi mente, disipando las sombras de mi entendimiento. Concede a mis labios la gracia de tu bendición, otorgando mi agudeza para comprender, capacidad para recordar y elocuencia para expresar. Permíteme sentir la fuerza renovadora de tu espíritu santo en mi corazón, capacitándome para enfrentar los desafíos que surjan en mi camino. Que sea tu voluntad la que me guía a través de las dificultades, preservando el sentido de mi existencia. Señor, confío en tu promesa de bendición y vida y creo firmemente en tu constante compañía en cada momento de mi jornada. ¿Deposito en ti todas mis preocupaciones, temores y vacíos, confiando en tu luz para guiar mis pasos y en tu amor para levantarme en los momentos de debilidad? Pongo mi vida en tus manos, anhelando que seas tú quien oriente mis pasos y me conduzca por el sendero de la santidad. Te ruego que apartes de mí todos los sentimientos negativos que me atan al pecado, reemplazándolos con solidaridad, humildad y paciencia. Confío en tu poder para vencer los obstáculos y proclamarte como mi rey y señor en libertad. Bríndame valor y fortaleza para alcanzar mis objetivos y permíteme sentir tu presencia constante a mi lado como mi motor y mi guía infalible hacia la victoria. Eres mi roca, mi castillo, el vigilante de mi ser y el sentido de mi existencia. Gracias por escuchar mi humilde oración en esta hermosa mañana, amado señor. Confío en tu amor y en tu compañía para guiarme a lo largo de este día. Amén. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Salmo 18 Dulce madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. No olviden bendecirnos con un me gusta y suscribirse para que todos los días nos acompañen en estas oraciones que hacemos con tanta fe y con tanto amor. Bendiciones.